A Eduardo Cabrera por la información, realmente hacemos un llamado a la población salvadoreña a que podamos tener una Navidad segura y feliz, sobre todo teniendo en cuenta que hay que tener mucho, mucho cuidado con la pólvora. Usted se fijó lo que estaba sucediendo allá en las ventas de pólvora en Aguachapán, al igual está sucediendo en Santa Ana y también en Sonsunate, en donde se están haciendo reiterados decomisos por uso ilegal de pólvora y por tener a la venta diferentes tipos de pirotecnia que no está permitido. Así que tenga mucho, mucho cuidado con lo que usted va a vender y también tenga mucho cuidado también al momento de manipular la pólvora. Así que agradecemos a nuestros compañeros de Puntos Noticias, especialmente a Eduardo Cabrera, que nos regalaba esta nota informativa en relación a lo que viene para las próximas semanas con la pólvora y el desenlace del fin de año. Nos vamos a ir rápidamente al otro lado del set porque Adriana Sandoval nos tiene una entrevista muy interesante con otra emprendedora. Así es, muchas gracias Mauricio, reiterando también el cuidado de la manipulación de la pólvora, tanto como vendedores y las personas que hacen uso de esto para pasar una bonita Navidad. Pero como dice, en este caso tenemos más emprendedores acá en Ya es Hora y tengo el gusto de presentarle a usted a Elena Guadalupe, quien viene acá con su emprendimiento de Mía Limón. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, aquí trae accesorios que son de su emprendimiento Mía Limón. Es totalmente suyo. Sí, totalmente mío. ¿Cómo inició la idea de emprender? Y en este caso, ¿cómo decidió que sean accesorios, verdad? Pues la idea había empezado como una tienda de ropa, pero en eso vino la pandemia, se dieron distintas situaciones, nació la idea de por qué no mejora accesorios, qué mujer no usa accesorios y le gusta complementar su outfit con estos. Entonces, así nació la idea de empezar a traer poco a poco diseños, ir viendo qué le gustaba a la gente, qué materiales también la gente ocupaba más y así. Y en el caso de los accesorios, ¿tomó la idea de solo traer o crear también accesorios? No, por el momento es solo traer. Todo es importado. Todo es importado. ¿Con qué accesorios se identificó? Bueno, sintió que las personas se identificaron y dijo, voy a comenzar a traerte esto. Aritos más que todo. Aritos. Que cuelguen. Más que todo. Yo creo que, bueno, a una mujer en caso, casi siempre nos gustan como la joyería, que se vea. Sí. Entonces, a veces cuando nos hacemos peinados, casi siempre una mujer anda con el cabello suelto, no me va a dar mentira. Entonces, siempre quiere como accesorios que se vean. ¿Qué tal fue la expectación del público cuando usted decidió emprender y dijo, voy a vender joyería, bueno, en este caso, Aritos. ¿Y qué tal fue la respuesta del público? Pues bastante buena, la verdad, y agradezco a las clientas que desde el día uno han estado ahí apoyándome y siguen ahí. ¿Usted su prendimiento ahorita lo tiene en línea o también tiene tienda física? Por el momento es en línea acá en Chalchoapa, pero en Santa Ana sí contamos con un stand físico que es cerca del Estadio Oscar Quiteño, donde mi suegra tiene un local. Entonces, ahí me ha dado la oportunidad de tener un pequeño stand donde se exhiben mis productos. Ah, excelente, ya tenemos tienda física. Y en el tal caso que de pronto yo quiero ir a ver, porque a veces nos gusta pedir en línea, pero también nos gusta ver como en persona el producto que vamos a comprar. Entonces, si yo quiero de pronto asistir a la tienda física, ¿cuáles son los horarios? Son de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es frente a la Plaza Volcaña. Es Plaza Volcaña, sí, justo ahí en el Quiteño no hay donde perderse. Bueno, y en este caso tiene bastante stock de producto o, por ejemplo, bueno, a veces somos gustosas y queremos algo en específico. Si yo de pronto le envío una foto y digo, quiero este producto o quiero algo parecido, si en el momento no lo tiene, ¿se puede mandar a pedir? Sí, claro, se les puede conseguir. Ustedes me mandan la foto y me dicen, quiero esto. O si existe la posibilidad de que haya en otro color, también igual se le manda a pedir en otro color. Bueno, y aparte, bueno, estamos observando ahí en pantalla que aparte de tener pues aritos, aretes, como se le llama, también tenemos en este caso collares. Sí, collares, pulseras, anillos, también aircoff, que son los aritos que no necesitan perforación, que se ponen en la parte de arriba de la oreja. Creo que hay unos que van como en esta parte de acá. Sí, también. Y eso es como de mano, ¿cómo son? No, solamente van bajo presión. ¿Bajo presión? Sí. No importa el peso, porque yo creo que hay unos, no sé si pesan mucho o no, no hay problema en que se pueda destrabar, porque a veces se caen, como que incluso a veces los de tapón se caen, pero en este caso no hay problema. No, en este caso no, no hay problema. Ah, excelente. Y ya cuánto, bueno, ¿cuánto tiempo lleva ya con su emprendimiento? Ya cuatro años. Cuatro años. Cuando decidió empezar con ropa, ¿verdad? Sí. ¿Lo dejó a un lado? O sea, no decidió como incursionar del todo con eso. No, se quedó de lado. En accesorio. Y bueno, aparte de encontrarla en la plaza, no sé si ya se ha incursionado en la feria de emprendedores o todavía no. Sí, estamos en feria de emprendedores en diferentes plazas y lugares. Y ahí en nuestro Instagram y Facebook estamos publicando con tiempo en los lugares donde estaremos. Y no le han hecho así como, por ejemplo, un pedido especial. Bueno, a veces hay novios que si son de pronto detallistas con las chicas, no le han hecho un pedido especial de quiero estos aritos y se lo puedo enviar de pronto a la novia, se puede o no. Sí, sí. Nosotros nos encargamos de la logística y se lo enviamos directamente a la persona. Excelente. Bueno, ya tenemos aquí en pantalla que hay desde aritos chiquititos hasta grandes. Bueno, ahí para el gusto de la clienta. ¿Cuánto más o menos andan los precios? Andan desde los tres dólares hasta los cinco. Y podemos encontrar, bueno, ¿de qué material? Es algo importante porque a veces se preguntan el material por el caso de la duración, si yo lo mojo o si somos delicadas bastante de la piel, si nos puede irritar o en este caso, ¿qué materiales son los accesorios? En este caso es aleación de zinc todo, que es una mezcla de metales. Tengo clientes que les da alergia al acero y han probado con estos aritos y no han tenido ningún tipo de reacción ni alergia. Ah, sí, porque, bueno, yo lo pregunto también porque yo soy una persona de mi oreja bastante incógnosa, rapidito, entonces a veces tengo bastante cuidado en ver qué accesorio comprar para no vaya a caer en esto, ¿verdad? Que se me irrite la piel. Sí. Bueno, también aquí por WhatsApp me voy porque tengo por acá una preguntita para usted y dice, hola, ¿qué tal? Soy de Santa Ana. Me gustaría saber si tiene delibre y cómo se encuentra en redes sociales. Les saludo, dice, soy Melisa. Muy bonitos accesorios, por cierto. Muchas gracias. Sí, claro, contamos con delibre y hasta la puerta de su casa. El costo varía dependiendo la zona donde esté. ¿Esto es solo para Santa Ana o también estamos, bueno, a nivel nacional? A nivel nacional, sí. ¿No importa? No importa la zona. ¿Se tiene con tiempo de anticipación? Sí, dependiendo de la zona nosotros lo enviamos y ahí dependiendo del delibre y se lo llevas a la puerta de la casa. Bueno, y en redes sociales está Instagram, Facebook. Instagram y Facebook como Mía Limón. Bueno, excelente. Ahí tenemos, por si usted quiere considerar una opción de estas para regalar, pues no sé, ya se viene Navidad y pues entonces puede ser un excelente regalo. Bueno, hay algo que hay que recalcar de nuevo y es que estos son productos que usted trae, ¿verdad? Si yo quiero personalizar algo, no lo puedo hacer. No. Bueno, ahí hay otro por acá en WhatsApp y dice, estoy pendiente de su programa, los veo y hay algo que me surge en esta duda. Dice, ¿hay promociones para esta Navidad? Sí, incluso vamos a estar en feria este sábado 16 en Cuatro Plazas, Santa Ana y en feria siempre tenemos precios mejores y más promociones. Pero, ¿eso es para esta temporada navideña? Sí, para esta temporada navideña. Bueno, y hay otra pregunta que surge y es que si solo son ventas así, ¿al detalle se puede decir o también puedo encontrar algo por mayoría o si yo quiero comprar bastante por mayoría o se puede hacer o no? Por el momento solamente al detalle. Al detalle. Y si se compran varias cositas, ¿puede haber un descuento por haber, bueno, por comprar bastante o no? Sí, y también dependiendo la compra que se haga, nosotros enviamos un regalito extra. Bueno, excelente opción. Ahí tenemos los accesorios que son pulseras. Pulseras, anillos, collares, aritos y los hair cocks. Y todos, todos, todos son, así como lo menciono, no tengo problemas ni en los anillos ni en pulseras de que se me vaya a dañar. No, todos son del mismo material. Ah, bueno, algo importante de esto, ¿cuenta con garantía? Sí, damos garantía de una semana. Dependiendo el cuido, siempre preguntamos, nosotros damos las indicaciones de lo que se debe realizar con el producto, porque si no aconsejamos aplicar alcohol o loción, porque en ese caso sí, usted puede presentar una irritación o la pieza puede ir perdiendo su brillo. Sí, miren, ahorita mencionó algo importante, porque uno de mujer lo que hace, bueno, en ese caso si usamos pulseras, si usamos aritos, coloca todo el perfume, ya sea la loción, en las áreas donde está, dice uno, atrás de la oreja, porque ahí se quema mejor el olor que el pH. O a veces lo hacemos en las muñecas, cabal en las zonas donde están las joyas y a veces nos preguntamos, ¿por qué no me duró esto? ¿Por qué siento irritada la piel? ¿Por qué? Y es porque a veces cometemos estos errores. Sí, siempre es recomendable aplicarse antes el producto y dejar que seque y luego colocar toda la joyería que se va a poner. Bueno, ¿y algún tip para el cuido de la joyería? Porque a veces somos bien descuidados y los andamos, los perdemos o decimos en los descuidos porque no le dimos el cuido necesario. ¿Algún tip? O sea, limpieza o no requiere de mucho. En ese caso, nosotros siempre recomendamos que después de ponerse un accesorio, sea el material que sea, siempre limpiarlo, porque los accesorios siempre están expuestos al sudor, polvo, entonces siempre es recomendable limpiarlos con un trapito de fibra y guardarlo en su bolsita. Y así tener cuidado. Sí. Bueno, vamos recordando ahí, retomando para las personas, redes sociales. Facebook e Instagram como Mia Limón y el número de teléfono 7261 1339. Bueno, ahí tiene una excelente opción con Mia Limón para que usted vaya y compre algo, ya sea para su mamá, para su hermana, para su novia, para su casa y algo, o si usted quiere autoconsentirse también lo puede hacer. Bueno, algo que me llama la atención que es una emprendedora muy joven, un mensaje que quiera dar a toda aquella juventud que quiera emprender y quiera hacerlo y pues tal vez no tiene como el valor necesario para hacerlo. Pues que se animen, todo lleva paciencia, creo que eso, emprender no es algo fácil y lo principal debe ser la paciencia y ser constante. Bueno, muchas gracias, ahí tenemos el emprendimiento de Mia Limón para que usted lo considere para que pueda comprar accesorios y lucir aún más hermosa. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. ¡Gracias!